Buenas noches, a nombre del Instituto de Estudios Peruanos les doy la bienvenida y les agradezco que hayan resistido la pasión por el fútbol y nos acompañen aquí esta noche. ¿Corresponde ahora la mesa de uno de los grandes temas sobre el velasquismo, que es Velasco, la izquierda, y la idea, el debate sobre la revolución? Tenemos hoy a Mario Mesa. Mario Mesa es doctor en Historia por el Colegio de México, es investigador de larga trayectoria y uno de los pocos que he hecho, o tal vez el único que he hecho un estudio, ha dedicado toda una tesis doctoral para entender, comprender al movimiento revolucionario Tupac Amaru. La tesis todavía está inédita, entonces lo que nos va a decir seguramente nos va a sonar un poco también alguna cosa esa novedad. y de esa tesis parte, o sea, algunos capítulos abordan el tema de la formación de la nueva izquierda y esa relación que se establece con Velasco. Bueno, entonces Mario nos va a hacer una exposición de unos 25 a 30 minutos, ¿verdad? Luego yo, ahí he preparado unos comentarios y luego abrimos la mesa para hacer el debate. Muchas gracias, Rolando. Buenas noches al público asistente. También dar un agradecimiento al Instituto de Estudios Peruanos por la oportunidad para presentar aquí un tema que está dentro del coloquio sobre el velasquismo y que en este caso voy a presentar un tema que es Velasco, la nueva izquierda y la revolución. que, bueno, básicamente es parte de un capítulo que hice para la tesis sobre el movimiento revolucionario Tupac Amaru y que abarca principalmente lo que serían los movimientos de los partidos de nueva izquierda durante el gobierno de Velasco y el contenido, el significado de lo que sería la relación entre los partidos de nueva izquierda y el régimen velasquista dentro de un contexto que podríamos llamar un contexto revolucionario. En ese aspecto, bueno, lo que voy a hacer principalmente es presentar a partir de un, diríamos, de algunos planteamientos básicos algo que voy a decir no es un tema completamente desarrollado ni terminado, diríamos, a pesar de que ha sido, porque al principio ha sido parte de un capítulo muy pequeño de la tesis, del cual, diríamos, no hice mayor profundidad porque el tema en el fondo era el movimiento revolucionario de Tupac Amaru pero que en todo caso sí tiene algunos apuntes y algunas ideas que quisiera, o que he desarrollado un poquito más en este trabajo pero que igual queda pendiente de seguir profundizando. En todo caso, sobre el tema en sí, Velasco, la nueva izquierda y la revolución, quisiera plantear básicamente tres aspectos principales, como preguntas abiertas que seguramente no van a, diríamos, a resolver las preguntas en sí pero que en todo caso nos van a dar algunos horizontes y algunas cuestiones que pueden ser profundizadas y desarrolladas para investigaciones más a profundidad. La primera cuestión que plantea la relación entre los partidos de la nueva izquierda, Velasco, y en el contexto de la revolución es, en principio, entender cuál fue el sentido de la política reformista, diríamos, en el contexto revolucionario de los años 1970, de los militares y cuáles fueron las posturas de las agrupaciones de izquierda frente al golpe militar, en principio, y las reformas implementadas por el gobierno militar. Un segundo aspecto es ver cuáles fueron los efectos y reacciones políticas de dos organizaciones representativas de la nueva izquierda, el movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, y vanguardia revolucionaria sobre todo frente a las reformas que realizó el régimen entre los años 1968-1975 pero específicamente todavía en un periodo mucho más acotado, que va a ser todavía entre los años 1969-1971. Y una tercera cuestión es, ¿cuál fue la posición del propio gobierno militar ante la reacción de los partidos de nueva izquierda a sus políticas reformistas? Entonces, a partir de ahí, quisiera hacer primero una caracterización general de lo que fue el gobierno militar, luego cómo surgen, diríamos, o cómo reaccionan los partidos de nueva izquierda, sobre todo lo que sería el MIR y vanguardia revolucionaria, que serían dos casos muy específicos para analizar, sobre todo entre los años 1968-1973-1974, y finalmente establecer, frente a la reacción de los partidos de nueva izquierda ante la reforma de los militares, cuál fue la propia postura del gobierno militar ante los partidos de izquierda y sus políticas, que reaccionaba a su política reformista. Entonces, cerrar ahí, diríamos, con algunas ideas generales. Bueno, en principio, vamos a caracterizar, diríamos, a estos actores políticos entre los años 68 y 75. En principio, solamente establecer de manera general lo que sería el régimen militar del régimen militar de Velasco, en su primera etapa, que sería el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, entre los años 1968 al 75, tres aspectos que resaltan en una visión general del régimen velasquista. Primero, el sentido de lo que llamaríamos la constitución de un régimen basado en un nacionalismo revolucionario. En este sentido, diríamos, para ser lo más genérico y conceptual sobre el régimen, caracterizarlo como un nacionalismo que buscaba crear condiciones de desarrollo modernizador sustentado en empresas nacionales, en unos casos a cargo directamente del Estado, o en otros, con una fuerte participación del capital estatal que liberara a la nación y al país y al propio Estado de la dominación interna, diríamos una frase importante, diría, en el propio discurso velasquista, y la dependencia externa del país. El otro aspecto que caracterizaría al régimen militar sería la justicia social, como una reivindicación por integrar a amplios sectores sociales excluidos por el régimen oligárquico dentro de la nación peruana. Un tercer aspecto sería lo que llamaríamos la autoidentidad del régimen, es decir, de qué manera se entiende el régimen militar, sobre todo de la etapa velasquista, como un actor capaz de realizar reformas en el contexto de una época considerada plenamente revolucionaria, lo que llamaría Juan Martín Sánchez, por ejemplo, la minoría consistente, o también una minoría activa, para utilizar una frase o un término de José Ingenieros, es decir, como un grupo que está capacitado para realizar en el momento y en el contexto apropiado reformas a profundidad que en este caso tenían las características de una revolución y por eso el término del propio nombre del gobierno, llamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, aquí quisiera establecer también, diríamos, algunas características de lo que llamaríamos la nueva izquierda como actor político. Y aquí quiero, diríamos, hacer una referencia, una caracterización más general, que no abarque solamente el gobierno militar de Velasco Alvarado, sino también los años desde la Revolución Cubana hasta la década de 1980, ¿no? Y básicamente establecer de que la nueva izquierda surge, como diríamos, parte de la decisión de los partidos tradicionales de izquierda, aquellos que se fundan ya en la década de 1930, que serían principalmente el Partido Aprista peruano y el Partido Comunista del Perú, que básicamente se escinden, diríamos, grupos impulsados por diferentes contextos, ¿no? Contextos internacionales, contextos latinoamericanos y contextos internos. El contexto internacional y el más importante, me parece que es el que tiene que ver con lo que se va a llamar la época de la distensión o la coexistencia durante la Guerra Fría. Es decir, las grandes superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, establecen un periodo de coexistencia pacífica, lo cual hace de que dentro del propio campo del bloque socialista se produzca lo que es la ruptura entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino, liderado en ese momento por Mao Zedong. Un contexto, diríamos, más, diríamos, latinoamericano, y diríamos que abarca además a los países del Tercer Mundo, pero que en este caso va a tener un impacto muy concreto, va a ser el reimpulso de una cultura política confrontacional contra los regímenes oligárquicos en un contexto marcado en el Tercer Mundo por la descolonización, los movimientos de liberación nacional y finalmente la Revolución Cubana, que es la que va a crear o va a abrir un periodo dentro de lo que va a ser la historia de América Latina, marcado por lo que se van a llamar ciclos revolucionarios entre 1950 y 1980. Por otro lado, lo que ya serían algunos contextos internos, básicamente marcado por el surgimiento, la impronta generacional joven que produce una recomposición o renovación de militancias entre partidos políticos de izquierda y centro izquierda, condicionado sobre todo por lo que van a ser los grandes factores que van a transformar al país, boom demográfico, migración del campo a la ciudad, urbanización contra ruralización, expansión educativa, desindeginización. Por otro lado, bueno, aquí vuelvo a una de las ideas que ya están presentes en la exposición, la idea de que hay una escisión dentro de los partidos tradicionales de izquierda, donde los militantes de diversos partidos, incluyendo los de la propia izquierda, se desencantan de sus partidos originarios por hacer lo que se llamaba la revolución, partido aprista peruano, partido comunista peruano, incluso partidos tan jóvenes para la época como Acción Popular, partido social progresista, la democracia cristiana, sufren escisiones de sus militantes porque ven de que no hay un horizonte revolucionario dentro de esos partidos. Por otro lado, dentro de esas escisiones se van a formar nuevos grupos de izquierda que van a convertirse en partidos de la nueva izquierda que surgen con nuevos liderazgos y que buscan ser consecuentes y decididos con esta idea fundamental de hacer la revolución, pero sobre todo hacerlo ya. Dentro, diríamos, del ejemplo o modelo que establece la revolución cubana y los movimientos, diríamos, de liberación nacional. Y ahí es donde podemos ubicar a este grupo de los dos partidos de nueva izquierda. En todo caso, para focalizarme ya en dos actores muy concretos y específicos, situar, diríamos, a los partidos de nueva izquierda de la época del gobierno de Velasco, que serían, en este caso, el movimiento izquierda revolucionaria, el MIR, y vanguardia revolucionaria. Aquí, situar específicamente un periodo marcado para estos dos partidos como dentro de una coyuntura de crisis de organización, identidad y también de proyectos, diríamos, programáticos, políticos, partidarios de estos partidos y también lo que se va a conocer como fragmentaciones ya dentro de estos nuevos partidos de nueva izquierda. En todo caso, aquí quiero apuntar, y quisiera congelar un poco la imagen, no se ve muy bien, creo, pero algo se puede rescatar. Básicamente, la experiencia de estos actores, que en este caso los desgloso en dos, que son los movimientos de izquierda revolucionaria, a partir de lo que podríamos llamar un árbol genealógico de las organizaciones de la nueva izquierda, en este caso el MIR, que, como sabemos, se cinde del partido aprista peruano, forma el APRA rebelde, pero que en el contexto, diríamos, de la revolución cubana, se va a convertir justamente en este partido de izquierda revolucionaria, que va a tener la experiencia de las guerrillas de Luis de la Puente Uceda, Yermo Lobatón y toda esta generación del 65, que va a fracasar, va a ser, digamos, destruido por la acción de las fuerzas armadas, y que para el año 1966, 67, 68, quedaba básicamente como una experiencia fallida y frustrada, pero que en todo caso va a establecer algunas cuestiones entre esos años y el golpe militar para desarrollar lo que va a ser un proyecto revolucionario armado, luego del fracaso del 65, y que para el año 68, cuando se da el golpe militar de Velasco Alvarado, va a plantear dos dilemas fundamentales, ¿no? Por un lado, se mantenía la idea de seguir militarizando al movimiento político como partido revolucionario, sobre todo un partido revolucionario que dejara atrás la experiencia foquista, diríamos, guerrillera del modelo cubano, y siguiera trabajando bajo el concepto de un partido revolucionario de cuadros, marcado sobre todo por la influencia maoísta de esto de la guerra revolucionaria prolongada, ¿no? Y, por otro lado, un dilema dentro de esta opción, diríamos, de militarizar al movimiento político como partido revolucionario de cuadros. Es la idea de que, para que opere esta opción, debía también hacer simultáneamente un trabajo mucho más insertado a movimientos populares más amplios, que al final de cuentas pudiera establecer ya con el gobierno, diríamos, antes del gobierno de Velasco, un mayor contacto con las masas, pero que se va a ver mucho más acrecentado esta propuesta de insertarse al movimiento popular durante el gobierno de Velasco, ¿no? Sobre todo cuando de sus primeras medidas reformistas, o diríamos, de nacionalización, expropiaciones y formación, diríamos, de nuevas leyes que favoreciera el desarrollo de las reformas dentro de la sociedad peruana, ¿no? Y frente a ese, en ese contexto, coaligarse con otros grupos de izquierda, lo que sería un movimiento que impulsara y empujara las medidas del gobierno dentro de lo que se va a llamar el frente antiimperialista revolucionario, ¿no? Que es, diríamos, uno de los aspectos más importantes que tiene que resolver, diríamos, el movimiento de izquierda revolucionaria frente a las reformas que está haciendo el régimen. En todo caso, ¿cuál es la realidad, diríamos, de este segundo aspecto que tiene que resolverse dentro ya de un gobierno que ha empezado a hacer reformas, reformas a profundidad, ¿no? Como son nacionalizaciones, expropiaciones, reforma agraria, reforma laboral. Bueno, básicamente es que va a tener que integrarse a lo que va a ser los movimientos sindicales, obreros y campesinos que están siendo impulsados por las reformas del gobierno velasquista, ¿no? Y en ese contexto encontramos que, por ejemplo, van a tener la oportunidad los del movimiento izquierda revolucionario de trabajar en varias áreas y en varias provincias, bueno, principalmente Lima, ¿no? Sindicatos Metalúrgicos y Automatrices, sobre todo en la zona del cono norte de Lima, o también en la zona industrial del centro de Lima, en las diferentes industrias. Por otro lado, también trabajar en la Federación Sindical Cañera del Norte, ¿no? Donde también tienen influencia. O también ver nuevos sectores, que probablemente no lo habían contemplado mucho en la década de los 60, ¿no? En los sectores urbanos marginales o pueblos jóvenes, donde principalmente profesores y estudiantes de universidades como San Marcos van a ir a los barrios a formar círculos de estudios y que se van a convertir también al mismo tiempo en espacios y laboratorios de investigación para estos militantes que van a encontrar espacio para poder desarrollar un trabajo político partidario. Una de las cosas, en todo caso, que van a tener que confrontar y van a ser las consecuencias, diríamos, de esta inserción del movimiento izquierda revolucionario dentro del grupo, diríamos, o dentro de los espacios que se están construyendo y donde están insertándose, es de que van a tener igualmente confrontaciones, competencias, pero sobre todo represiones de los grupos vinculados al gobierno, en este caso el gobierno militar, que va a actuar de manera represiva y no pocas veces lo va a perseguir y va a reprimir a líderes del MIR o que están haciendo algún trabajo, diríamos, dentro de estos sectores sociales y que va a causar dentro de los militantes, según me cuenta ya un dirigente del MIR, de que vean al gobierno militar como un gobierno que sí está haciendo cosas interesantes, cosas importantes, cosas que el MIR en algún determinado momento había reivindicado, por ejemplo la reforma agraria, y que al mismo tiempo sentirse perseguidos y reprimidos por ese mismo gobierno y plantearse la siguiente cuestión. Primero, que la revolución sí es una necesidad del pueblo peruano, pero que lo están haciendo los militares dentro de un esquema que seguramente y obviamente no comparten, que es un esquema vertical y diríamos al mismo tiempo represivo de las disonancias o de las oposiciones de liderazgos que no sean las del propio gobierno militar, y que al mismo tiempo este endurecimiento del gobierno frente a los militantes del MIR sintieran de que, a pesar de que los miembros del MIR están interesados en, no digo apoyar exactamente a las reformas, pero sí en verlos, diríamos, con cierta simpatía o cierta cercanía, pensar de que es necesario seguir apoyando las reformas, pero oponerse a las acciones, diríamos, políticas del gobierno militar en un contexto sobre todo represivo de los grupos ideológicos, diríamos, de los grupos de izquierdas, ¿no? De las nuevas izquierdas. En todo caso, frente a ello, ¿cuál es, diríamos, una solución que apuestan, diríamos, en esta época los militantes y los dirigentes del MIR? Que ya en ese momento andan bastante, diríamos, efervescentes y bastante tensos dentro de la propia agrupación. Básicamente van a apostar por hacer una oposición clasista al gobierno militar, ¿no? Más no, diríamos, contrarrestar en sí mismo las reformas que se están impulsando del gobierno militar, porque en última instancia sienten de que se están beneficiando de esos espacios políticos, sociales, que se están abriendo dentro del contexto de las reformas. Obviamente esto crea tensiones, facciones y disputas y conflictos al interior del MIR. Facciones que se van a reflejar justamente entre los años 1971, 72, hasta el 73, en rupturas que van a impactar dentro de lo que va a ser la decisión de varios grupos, como el MIR Cuarta Etapa, el Círculo Marxista de Oposición Proletaria, el MIR Voz Rebelde o el MIR Militante o Tendencia por la Reconstrucción, ¿no? que aparentemente apelan a cuestiones estratégicas que, vistos, diríamos, tal como lo he más o menos seguido en los documentos y en algunas entrevistas, una entrevista, diríamos, con uno de los dirigentes principales del MIR, establece básicamente que hay tres diferencias estratégicas, y luego voy a poner diferencias entre comillas. Primero, que había la necesidad de hacer un mayor trabajo de masas, con ideologización, agitación y organización, que abarcara las bases obreras, campesinas y estudiantes organizadas, ¿no? En medio de una fuerte competencia, tanto con el gobierno, como sobre todo con otros grupos de nueva izquierda, como los maoístas, por enarbolar como una seña de identidad o principio cohesionador del grupo, en este caso el MIR, a la lucha armada como un principio fundamental en el desarrollo de sus políticas partidarias, ¿no? Una segunda propuesta está precisamente en hacer lo mismo, pero con la prioridad de reconstruir el partido como una vanguardia político-militar, compuesta preferentemente por estudiantes y obreros comprometidos con la idea de hacer la lucha armada, ¿no? Entonces, como una especie de depuración de fórmula mucho más fina en cuanto a la formación, organización de un partido con rasgos políticos-militares. Y hay una tercera opción, diríamos, no, una tercera alternativa, que sería en este caso, hacer un mayor trabajo de masas, pero también acelerar la tendencia reconstructiva, de la vanguardia política-militar hacia un vanguardismo más ortodoxo y revolucionario desde una perspectiva guerrillerista. En conclusión, lo que vemos en estas tres estrategias es que ni siquiera en estos tres grupos los divide la estrategia, mucho menos la ideología, diríamos, de la lucha armada o de ponerlo como eje central de actuación y reivindicación política frente al gobierno militar, sino más que todo en la manera de formularla como estrategias prácticas o cómo aplicarla, o más importante aún, quiénes van a ser de esas facciones la que lo va a aplicar de una manera mucho más consecuente, sobre todo a la hora de mostrar como política propia del régimen, o diríamos del MIR, frente al régimen militar que los está persiguiendo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es la postura del MIR. Ahora, aquí quisiera mostrar en todo caso la otra situación que tiene que ver con vanguardia revolucionaria, que tiene una historia un poquito más compleja, bueno, vanguardia revolucionaria, seguir su historia siempre es más complejo por la cantidad de decisiones y divisiones que atraviesa, pero en todo caso quisiera, diríamos, establecer un poco también el planteamiento básico de vanguardia revolucionaria, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo nace vanguardia revolucionaria? Bueno, básicamente también en el contexto de las movilizaciones rurales, campesinas, y también diríamos de los movimientos sociales que emergen en la década de los fines de los 50s y en los 60s, y que se va a ver sobre todo mucho más impulsado a partir de las guerrillas del 65, y porque se están organizando jóvenes también que buscan impulsar la idea de la revolución, ¿no? Con el planteamiento de que va a tratar de distinguirse, por ejemplo, del MIR, en el sentido de que, mientras el MIR se planteaba como un movimiento de jóvenes comunistas o de izquierda revolucionaria consecuente, con la idea de movilizar a una población a partir de un foco que irradiara el entusiasmo por levantar a los grupos o a las clases sociales oprimidas, con el modelo o el ejemplo de estos jóvenes organizados de manera espontánea. Aquí vanguardia revolucionaria plantea más bien la idea de un mínimo de partido cohesionador de fuerzas sociales disponibles para hacer la revolución, y que básicamente apelara a la idea de un partido mínimamente organizado para poder dirigir a las masas en un contexto de movilización social que buscara, en última instancia, hacer una revolución, ¿no? En ese sentido, vemos que básicamente se plantea como un proyecto de una generación joven también, comprometida exclusivamente con los sectores populares, los sectores oprimidos, las clases, y sobre todo con las clases obreras, que serían las clases revolucionarias, pero que curiosamente en la práctica va a tratar de tener la primacía o el dominio, diríamos, predominio exclusivo de este mínimo de partido cohesionador de fuerzas sociales disponible que pueda hacer la revolución, ¿no? Entonces básicamente conservar el núcleo del partido bajo los jóvenes intelectuales y políticos consecuentes con la idea de una revolución socialista. En todo caso, aquí se van a plantear, diríamos, en esta experiencia de vanguardia revolucionaria, sobre todo ya dentro de lo que van a ser los años del gobierno velasquistas, algunas rupturas, ¿no? Que sobre todo van a estar entre los años 1970-1974, pero que todavía van a continuar hasta los años 77, ¿no? Donde aquí básicamente aparecen las rupturas, diríamos, las decisiones dentro de vanguardia revolucionaria, con lo que va a ser el partido obrero marxista revolucionaria, vanguardia revolucionaria político-militar, en la coyuntura de los años 70-72, y en el 74 el partido comunista revolucionario. En el 77, ya fuera del régimen de Velasco, va a estar presente más bien una nueva ruptura que va a ser la formación de vanguardia revolucionaria político-proletario-campesino, ¿no? En todo caso, aquí quiero establecer solamente a grandes rasgos qué es lo que básicamente piensa vanguardia revolucionaria en principio del gobierno militar. Bueno, en principio, diríamos, su élite o su grupo conductor, ¿no? Básicamente que el régimen militar era un régimen burgués reformista y avanzado, pero no necesariamente revolucionario, cuya que daba oportunidades para insertarse justamente en el proceso de las reformas más intensas del gobierno velasquista al movimiento social. Es decir, que vanguardia revolucionaria pudiera seguir desarrollando un trabajo que ya se estaba dando, diríamos, desde antes del gobierno del golpe de Estado del 68, trabajo con las organizaciones sindicales, pero que en el contexto de las reformas van a poder profundizarlo más, por ejemplo, entre los mineros metalúrgicos, Centro Min, por ejemplo, o la Confederación Campesina del Perú, o también en el Magisterio de la Educación Peruana, ¿no?, en el SUTEP, o en federaciones estudiantiles y universitarias, donde tienen además mayor arraigo, ¿no? En todo caso, en el año 71, justamente, va a haber un debate dentro de esta cúpula que va a establecer el escenario de qué debía ser el partido vanguardia revolucionaria, ¿no? Si debía ser básicamente un partido vanguardista que apelara, diríamos, a los cuadros para la construcción de un movimiento revolucionario, o que es básicamente el planteamiento de dos dirigentes como son los Ricardo, se lo voy a llamar Ricardo Napurí y Ricardo Letts, aunque también dentro, entre ellos, hay enfoques muy diferenciados, ¿no? Bueno, sobre todo, en el caso de Napurí, marcado por lo que va a ser la influencia del trotskismo, en el caso de Letts todavía siguiendo un poco la postura más clásica de vanguardia revolucionaria, de un movimiento mínimo cohesionado, un partido mínimo cohesionado, de fuerzas sociales capaz de hacer la revolución. Pero en el otro lado estaría, diríamos, otro dirigente importante, como es Edmundo Murrugarra, conocido también en uno de sus artículos como Evaristo Yáhuar, que plantea la idea, más bien, de que el movimiento revolucionario debía estar conformado a partir de un movimiento de masas, ¿no? Y que estas masas debían responder exclusivamente a sus propias necesidades, identidades y conciencia de sus intereses como clase social frente al régimen militar, ¿no? Es decir, que pudiera la masa tener claridad acerca de cuáles son sus intereses y qué cosas era lo que les estaba dando el gobierno militar como reformas, para sus necesidades, pero también planteando un papel cuestionador a las propias dirigencias vanguardistas dentro de vanguardia revolucionaria, ¿no? Esto sin duda va a provocar algunos conflictos en la dirigencia de vanguardia revolucionaria, que finalmente se va a traducir en una ruptura que vamos a ver justamente en la formación del PORN, que es el grupo dirigido por Ricardo Napurí, que temía sobre todo que la falta de ortodoxia del movimiento vanguardia revolucionaria derivara hacia un peronismo populista, ¿no? En ese sentido, Napurí lo que teme es de que un exceso, diríamos, de movimientismo, de identificación de las masas con sus propias necesidades y sus propias deseos y posturas de clase, no lo llevara precisamente a ser más revolucionario de lo que necesitaba vanguardia revolucionaria, ¿no? Entonces, eso lo desviaría finalmente a vanguardia revolucionaria del proyecto revolucionario. Otra facción que se sitúa en todo caso en la antípoda del planteamiento del movimentismo de Murrugarra es la idea de que vanguardia política militar, que en este caso se va a dividir también en el mismo periodo, va a actuar en una línea vanguardista más ortodoxa, más radicalizada de preparación armada, que se acercaría a una situación mucho más, diríamos, voluntarista y de un guerrillerismo, diríamos, voluntarista y poco, diríamos, planificado, ¿no? Que al final de cuentas debería catalizar al movimiento revolucionario entre las masas. En todo caso, ese es uno de los periodos. Aquí solamente quiero cerrar con otro periodo que también va a ser importante, pero que no va a marcar una ruptura en este periodo del velasquismo, sino después, en el año 77. Y tiene que ver con la formación de vanguardia revolucionario proletario campesino. Y es básicamente la forma como se constituye este movimiento a partir de una experiencia, digo, una experiencia dentro del partido que se da, sin embargo, en el periodo velasquista, producto de las reformas agrarias y la movilización campesina que se va a dar en algunas zonas del país, y en este caso Andahuaylas, donde básicamente la relación entre vanguardia revolucionaria y el movimiento campesino de Andahuaylas, que se va a organizar en la Federación Provincial de Campesinos en 1973, va a ser frente a la reforma agraria velasquista, movilizada, obviamente, por Sinamos, y que, diríamos, va a tener ahí un papel importante dirigentes, algunos de ellos, de vanguardia revolucionaria que también pertenecen a Sinamos, ¿no? Por ejemplo, Lino Quintanilla, Julio César Medich, o también Félix Loaiza, que en todo caso va a llevar a que se realicen estas movilizaciones campesinas al margen del control del gobierno y de Sinamos, y que tomen un papel importante en este periodo, con la dirigencia de estos militantes de vanguardia que trabajan en Sinamos, y que tratan de llevar el proyecto de la reforma agraria más allá de lo que planteaba el gobierno velasquista, y que en todo caso va a ser de que la dirigencia establecida aquí en Lima, sobre todo Ricardo Letts, busque mediar, diríamos, la no represión a este movimiento campesino y a sus dirigentes frente a elementos progresistas del régimen para que no los aprecen ni los repriman, ¿no? En ese contexto, diríamos, la mediación que va a tener la dirigencia de vanguardia revolucionaria aquí en Lima, con los sectores más, diríamos, progresistas del gobierno, va a fracasar, igualmente van a terminar reprimiendo al movimiento campesino y sobre todo a sus liderazgos, Loaiza y Mesich van a ser, por ejemplo, apresados, ¿no? Y esto va a llevar a un desencanto de este sector campesino movilizado en Andahuaylas, en Huancabirica, frente al gobierno, pero también frente a su propia dirigencia, lo que va a llevar más adelante a que se radicalicen algunos elementos dentro de vanguardia revolucionaria, haya una decisión y se forme el movimiento proletario comunista. Solamente para cerrar aquí es que señalar que la ambigüedad, diríamos, sobre la tipificación, la caracterización, sobre el carácter represivo del gobierno militar, más no sobre sus reformas, que sí lo tienen muy claro, van a generar estos conflictos internos dentro de lo que es el gobierno militar, o perdón, dentro de lo que es vanguardia revolucionaria, ¿no? Y que finalmente esto cause exiciones y rupturas dentro de lo que es el movimiento vanguardia revolucionaria. Ahora bien, y aquí con esto cierro, diríamos, la exposición es la idea de cuál es la reacción del gobierno militar frente a los partidos de izquierda, ¿no? Que han salido y están, diríamos, haciendo trabajo entre las masas y están organizando las masas al margen de lo que el propio gobierno militar y sus aparatos, diríamos, de encuadramiento de los movimientos sociales, cómo están actuando, diríamos, entre estos movimientos sociales estos pequeños grupos de izquierda o partidos de izquierda. Bueno, básicamente lo que podríamos sacar como un balance general es que de por medio hay una relación tensa de parte del gobierno con los grupos, los partidos de nueva izquierda, en este caso el MIR, vanguardia revolucionaria, tanto desde los grupos de nueva izquierda con el gobierno como del gobierno con los grupos de nueva izquierda y por otro lado un aspecto que sí me llamó la atención, que es una relación confusa sobre todo de parte de los grupos de los partidos de nueva izquierda frente al gobierno en un contexto que está marcado por las reformas y reformas que son muy importantes para el crecimiento de los partidos de la nueva izquierda, ¿no? Pero en principio pongamos la posición de los militares. Los militares, en principio, sienten desconfianza y rechazo a aquellos militantes y grupos que consideraban ante todo comunistas. Este término comunista lo he podido más o menos rastrear dentro de lo que han sido los borradores, los libros de actas de los consejos de ministros del gobierno de Velasco, un material que nos presentó Antonio Zapata, una mesa organizada también, un coloquio organizado sobre velasquismo, donde básicamente se nota que no hay matices ideológicos y partidarios dentro de lo que son los diferentes grupos de izquierda, a los cuales en general considera que si están trabajando dentro de los grupos y las bases organizadas en el contexto de las reformas y están a la margen de lo que dice el gobierno, todos son comunistas sin excepción, ¿no? Excepto quizás algunos partidos de centro izquierdo, de centro, y el propio Partido Comunista, que no sería, me refiero al propio Partido Comunista del Perú Unidad, ¿no? Que no sería tan comunista, en todo caso dentro del referente que se maneja en estas actas, en estos borradores de las actas. Por otro lado, el ser comunista llevaba a que los militares no vean amigos dentro de los movimientos de los grupos de nueva izquierda, sino enemigos convencidos, en algunos casos, o en otros casos, que estos grupos de nueva izquierda tenían algún tipo de empatía o trataban de acercarse a sectores del gobierno militar con una idea no muy clara de qué era lo que querían los militares, al final de cuentas acerca de cuando los militares hablaban de reformas y esas reformas lo traducían como una revolución del tipo antiimperialista y nacionalista, pero que no necesariamente era comunista en los términos que los militares lo estaban entendiendo, ¿no? Y que en todo caso, si habían algunos elementos dentro de la nueva izquierda que podían convulgar con las reformas militares, bueno, se los podía, en todo caso, entender, comprender, y en algunos casos, invitar a trabajar dentro del gobierno militar, ¿no? En todo caso, una cosa que tienen clara los militares es de que un comunista, en este escenario, es básicamente un agitador, un desestabilizador del orden social y de las políticas reformistas que los militares quieren hacer, ¿no? Y por lo cual, los militares sienten también cierta desazón, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que buscan los militares? Cambiar el orden social oligárquico, ¿no? Entonces, los militares, en ese aspecto, se sientan en una postura. Todo aquel que no comparta nuestras políticas, nuestras posturas reformistas reformistas que, en el fondo, son revolucionarias, es un peligro, ¿no? Es un peligro a nuestras reformas y que, por lo tanto, nuestra revolución, que es una revolución nacionalista y antiimperialista, está siendo puesta en peligro por estos elementos de izquierda, de nueva izquierda, ¿no? Por otro lado, los elementos, diríamos, los militantes o líderes o militantes de nueva izquierda que ven las reformas con cierta simpatía, sienten, sin embargo, una ambigüedad por la naturaleza reformista y simultáneamente represiva del régimen velasquista. ¿Y por qué sienten esto? Digo, esto ya lo planteo como una hipótesis de trabajo. Porque sienten que hay la oportunidad de crecer en este contexto de reformas, táctica y estratégicamente, hacia un proyecto socialista, revolucionario, ¿no? Donde los militares los persiguen, sin embargo, pero tienen la oportunidad de endurecer sus posturas ideológicas y estratégicas, pero paradójicamente eso impulsa su fragmentación. ¿No? En todo caso, los militares perciben de que esas oportunidades que están teniendo estos grupos políticos radicalizados de nueva izquierda, es también una oportunidad para ellos para que crezcan, pero por eso mismo hay que detenerlos y hay que reprimirlos. Y los grupos de nueva izquierda reaccionan, básicamente, con un endurecimiento ideológico en sus posturas insurreccionales originarias. ¿No? Sobre todo porque hay una disputa dentro del movimiento social que ha sido removido por las reformas por obtener el favor de las masas. Miren, al final de cuentas, una de las cosas que puedo hacer como un balance general, y esto todavía lo manejo como una hipótesis, es que en esa relación tensa y confusa, se está construyendo un escenario, diríamos, de guerra civil. ¿En qué sentido? En que básicamente se plantean dos grandes propuestas, diríamos, políticas revolucionarias. Una desde el gobierno que reivindica desde la radicalización de sus reformas para la sociedad peruana, un nacionalismo revolucionario, antiimperialista y socialista. Pero ve también, o se ve también dentro de ese contexto, la actuación de los partidos de la nueva izquierda que impulsan otra perspectiva revolucionaria que sería, en este caso, socialista, internacionalista, clasista. ¿No? Y, en todo caso, más afín al bolchevismo, diríamos, si es que lo tuviéramos que poner un cliché, ¿no? Entonces, ahí es donde se configura un escenario de guerra civil. Diríamos, en términos políticos, acudiendo a las fórmulas más clásicas de Karel Schmitt. ¿No? Entonces, bueno, con eso cierro mi exposición. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la parte en la cual se abre la mesa y se recogen algunas intervenciones y se establece el diálogo. Yo mismo me voy a darle la palabra para hacer algunos comentarios como calentando el ambiente. Lo primero que yo tendría que decir sobre esto, escuchando a Mario y recordando también algunas cosas que uno lee. Y aquí tenemos al profesor Rocha Brun, que seguramente ha sido testigo y analista del régimen, así que luego nos comentará sobre el caso. Bueno, es que el veracismo es como un hachazo, ¿no?, para el campo de la izquierda, en el sentido que hasta que llega, la situación está más o menos clara, ¿no? Hay un campo oligárquico y un campo, digamos, que es revolucionario en Constitución. Y esa confrontación, digamos, como tiene dos polos, llega a Velasco y abre como una tercera vía, ¿no? Y además se coloca como un factor, como una fuerza que se pone por encima de ambos y está haciendo una serie de reformas a su manera, ¿no? Y esto evidentemente va a generar una serie de… Mario ya lo mostró con los ejemplos, pero se pueden poner muchísimos más ejemplos sobre eso. Yo estaba recordando ahora una segunda cuestión, y es que muchos de los que… O sea, cuando aparece Velasco, la izquierda inserucional, la izquierda revolucionaria, viene de dos derrotas, ¿no? La de Hugo Blanco, que no ha podido evolucionar hacia… o que ha intentado evolucionar hacia milicias campesinas, pero que ha sido luego derrotado y capturado, y viene la del 65, la del MIR, que nos habló un poco… Entonces, uno mira y tenemos a Antonio Aragón, que se hace una suerte de actor que acompaña a Sinamos, a Velasco, tenemos a Béjar, ¿no? O sea, dos… justamente Aragón viene del grupo de Blanco y Béjar viene pues… El N que actúa en coordinación con el MIR, ¿no? Entonces, digamos que para ellos, hasta donde yo entiendo su lectura, es que ellos que vienen de esa experiencia, digamos, inserucional, ven con una cuestión pragmática que se abre un tercer camino y por lo menos deciden entrar a ese proceso. Ahora, luego, esta es una historia un poco la que nos ha contado Mario, es una historia que ha sido un poco prohibida para la izquierda, ¿no? Porque no se hablaba mucho, pero ahora, cuando uno revisa los materiales, por ejemplo, el libro de Alberto Adiranzec, ¿no? Es sorprendente cómo la mayoría de actores, de grupos o dirigentes que se pusieron a Velasco revalúan su actitud frente al gobierno y en otros casos, como en el de Hugo Blanco, sería cuestión de comprobar lo que él declara ahí, pero señala que en su momento él le propuso a Velasco ser o formar una coalición que lo sostuviera porque él recuerda que ellos ya veían que se venía un golpe del sector derechista de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, hay una serie de revaluaciones que se están haciendo sobre las posiciones y las acciones que se tomaron en ese momento sobre Velasco y era un poco ahí la inquietud para trasladársela a Mario, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Tenemos a una izquierda que en realidad asumió muchas posiciones muy duras, ¿no? Por esto que les decía, que fue un hachazo que lo saca un poco de… les rompe el esquema en el cual se habían ido reagrupando, construyéndose y definiendo su agenda de acción. Entonces, viene Velasco y les malogra el esquema, el juego de agenda que ellos habían planteado, ¿no? Y una segunda cuestión, un poco también para poner un poquito de discrepancia con lo que nos ha dicho Mario. Efectivamente, la izquierda viene creciendo, en el año 62 participa en elecciones y saca menos de 5%. O sea, es un grupo… o sea, tiene una presencia pequeña en el electorado, luego en el 60 y cuando hay unas elecciones para complementar cargos de diputación en Lima, llega como al 10% en Lima lo que indicaba un crecimiento. Y efectivamente… Como el 15, ¿no? El doctor lo recuerda mejor que yo. Bueno, viene crecimiento efectivamente, pero en la época en realidad en que se expande la izquierda es bajo el cierto amparo del gobierno velasquista, en el sentido que desde lo oficial aparece un discurso revolucionario como una suerte de manto que cubre o que penetra la opinión pública, ¿no? Y sin embargo, no veo yo en… primero dos cosas. No veo en los grupos de izquierda procesos o procesos de organización que nos llevan a un escenario, digamos, de guerra civil que suena interesante por lo que dice Mario, pero no lo veo. Y segundo lugar, hay una cuestión sobre la cual sí ya se ha debatido y ha estudiado bastante y es justamente que para que ese escenario no aparezca, el gobierno o el sector duro del gobierno siempre se había opuesto a construir un partido de masas que sostuviera un partido velasquista, ¿no? Era el sinamos que movilizaba, en el sentido que tener un partido organizado por civiles, dirigido por civiles, podía salirse de control y podía tomar un rumbo propio, y este sí sería un factor que podría desencadenar en algún momento un escenario como el que Mario nos dice, pero que ellos tienen la precaución de no dar ese paso. Bueno, yo con esto vamos a ver quiénes quieren intervenir, quieren hacer alguna pregunta, alguna intervención. Andrés, tú irás. Has venido con… Bueno, Mario, va respondiendo mientras se animan aquí. Muy bien. Sí, muchas gracias, Rolando. A ver, bueno, básicamente estoy planteando a partir, diríamos, de estas experiencias muy específicas, muy concretas, cuestiones que probablemente deban ser mejor y más investigadas, porque en principio todavía no se tiene un mapeo, pero es un mapeo, diríamos, más o menos extenso y claro, de cómo estas, diríamos, estos partidos de nueva izquierda van escindiéndose por los motivos que dicen, por los cuales se van escindiendo. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es de que sí conocemos varias de estas genealogías, se han construido algunas de estas genealogías, diríamos, estos cuadritos con las rupturas o, diríamos, las ramas que van generando, diríamos, en determinadas épocas, en determinados años, estos pequeños grupos que se van fragmentando y se van ramificando hasta volverse microscópicos y dispersos, conocemos básicamente estas genealogías, pero lo que falta en realidad también es conocer los motivos de las escisiones, las disputas y las confrontaciones dentro de estos pequeños grupos de izquierda. Eso para tener una imagen más o menos clara de por qué se están quebrando, y no solamente a partir de los motivos estrictos y puramente ideológicos, sino también, diríamos, las situaciones propias de lo que es una organización política partidaria y si tiene, diríamos, el componente de la insurgencia o la revolución armada, obviamente van a tener, diríamos, una justificación, una idea, un pretexto causal para romperse, pero en términos, diríamos, más sociológicos, faltaría descubrir la dinámica que también se está dando dentro de cada uno de estos grupos y sus liderazgos y su relación con las militancias y sus aparatos y sus organizaciones, que ya es todo un campo por investigar dentro de lo que es la lógica de estas formas de organizaciones partidarias. Y eso creo que, diríamos, es una limitación que yo mismo lo observo dentro de lo que es los partidos de estos partidos de nueva izquierda, porque básicamente lo que no tenemos más allá del discurso ideológico es los motivos de fondo, los motivos, por ejemplo, de la competencia, de liderazgos, las discrepancias entre dirigentes que de repente tienen unos años, un poco más años que los militantes jóvenes, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de vanguardia revolucionario político-militar, la facción o el grupo que se escinde es una generación mucho más joven que los líderes que lo dirigen, ¿no? Entonces, ahí hay también una cuestión que podríamos decir es generacional. O sea, dentro de una generación joven, una disputa entre los jóvenes y los no tan jóvenes, cada uno con sus experiencias particulares de vida, ¿no? Y sus anclajes y sus enraizamientos. Entonces, eso, para situar, diríamos, cómo es la izquierda también, de, diríamos, la izquierda en general, pero también los partidos de nueva izquierda, en un contexto marcado por diferentes coyunturas. La década de los 60s, marcado por el escenario, diríamos, del gobierno belandista, las guerrillas y el fracaso de las guerrillas, pero también la inserción de nuevos grupos y jóvenes que están buscando un espacio dentro de estos grupos que además reivindican hacer una revolución en los términos que luego el belasquismo lo va a tomar y lo va a llevar a cabo y les va a dejar sin piso tanto a los dirigentes como a las propias militancias. Pero, ¿en qué sentido lo deja sin piso? Bueno, hace una serie de políticas concretas dirigidas a satisfacer las necesidades de reivindicación, justicia social, integración nacional, de rompimiento con el imperialismo, ¿no? Pero ahí no se agota, diríamos, el nivel del conflicto, sino que todavía continúa en otros niveles más interesantes. Una pregunta, es que lo que ha venido investigando, hablaba de antes de la cucha, la pregunta era por ahí, este escenario se mueve entre Lima, ciudades del interior, un lado, un lado, un lado, un lado, un lado, cuánto es el campesino rural, cuánto obrero hay, cuánto es el campesino rural, digamos, es la misma foto en los diferentes escenarios, sea geográfico o, digamos, digamos, productivo o algo así. Ya, esta generosía fundamentalmente los he tomado a partir de lo que han salido, diríamos, publicados por los propios, diríamos, dirigentes que han podido dar testimonio. No, 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 mi pregunta es si esta actividad, digamos, si la actividad y, no sé, ¿cómo es mi recuerdo? ¿Mi recuerdo? ¿Qué recuerdo es mi recadía? ¿Y a eso? Sí, sí, sí. ¿Cuántas bases? ¿Cómo se usa con eso? Bueno, fundamentalmente a partir de lo que ha estado siguiendo ha sido a partir, diríamos, básicamente de lo que nos cuentan los propios líderes y de los propios testimonios. Territorialmente todavía no hay una geografía precisa de los movimientos. En el caso del mío, diríamos, por lo que me cuentan, ya no relaciono solamente al MRTA, sino sobre todo a los grupos que anteceden al MRTA, por ejemplo, Voz Reverde. En el caso de Voz Reverde hay un enclave, obviamente, en los sectores universitarios, en Lima, en universidades del norte del país, y en algunos espacios sindicales también del norte del país, en la Costa Norte, como el Dampallén, o también en el Magisterio, diríamos, en la selva peruana, en San Martín, por ejemplo, Voz Reverde, que justamente por ahí es donde el MRTA luego en los años 80 va a encontrar cierto anclaje social, sobre todo entre grupos estudiantiles y magisteriales. Entonces, pero todavía esto es una cosa que todavía hay que investigar más a fondo, porque lo que tenemos como datos y como elementos, diríamos, contextuales, básicamente son testimonios muy generales. Entonces, aquí todavía lo que falta hacer más a profundidad es ubicaciones y descubrimientos geográficos, territoriales, provinciales. En el caso de Vanguardia Revolucionario, por ejemplo, hay una fuerte influencia en sectores mineros y campesinos de la Sierra Central, pero también, y aquí diríamos, es una cosa clave que va, diríamos, también a atravesar a buena parte del, no solamente del MIR o del Voz Rebelde, sino de otros partidos de Nueva Izquierda, es el anclaje universitario, que es una cosa fundamental. Universitario y también el nivel de magisterio, que en algunos determinados lugares va a tener mayor fortaleza, sobre todo en espacios urbanos, ¿no? Aunque no se puede descartar tampoco el espacio rural. Hay que tener en cuenta de que buena parte de la movilización magisterial que se produce en los años 70, se produce a merced de la inserción dirigencial que se produce en ciudades, por ejemplo, como Arequipa, en Lima, o también, por ejemplo, en San Martín, en las zonas del Guayaga, ¿no? Es lo que yo recuerdo ahorita, pero ustedes como se dan cuenta, esto todavía es una cosa que está todavía para profundizar en lo que diríamos serían historias locales, muy localizadas, ¿no? Yo quisiera salir un poco del aspecto informativo y plantear más algo sobre el escenario que podía darse entre el gobierno militar y estos grupos. Bueno, ante todo, los militares venían de enfrentar a guerrillas, las habían derrotado, no les tenían simpatía, pero al mismo tiempo, eso de alguna manera es un detonante para un proyecto en el cual tenían, estaban convencidos de que en el país había que hacer grandes cambios y entre otras cosas había que hacer grandes cambios para que no viniera una revolución. Y estos grupos estaban por esa revolución que los militares no querían, por más reformistas o revolucionarios que pudieran ser ellos. Y de otro lado, era un gobierno militar, aunque luego quiero señalar algo que de alguna manera relativiza a eso, pero eran básicamente un gobierno militar en el cual los civiles estaban en otro nivel. Con esto quiero decir que era muy hermético. Y los grupos de izquierda también, a su manera, eran sumamente herméticos. Ahora, pero en el caso del gobierno militar, habían sido influidos por civiles antes del golpe, y dado el golpe, se van rodeando de asesores civiles que tienen una muy distinta procedencia política, cubren todo el arco político. Tenemos desde ex-demócrata cristianos, ex-acción popular, todos, es decir, una gran cantidad de ex-exapristas, ex-social-progresistas, sobre todo, creo que hay una mata importante, los que no se vienen al Instituto de Estudios Peruanos o los que salen del Instituto de Estudios Peruanos van al gobierno militar. Y así, pensemos en el caso de Carlos Delgado, ex-exaprista, y en el caso de gentes que habían sido del Partido Comunista Unidad, como es el caso de Carlos Franco, en fin, pero los admiten justamente a título individual. El gobierno militar nunca, digamos que, entró en un acuerdo orgánico con ningún grupo como tal. La posible excepción muy relativa sería con el Partido Comunista Peruano, pero en la medida en que había ahí la garantía de la Unión Soviética de que aquí no iban a hacer ninguna revolución. Ese era lo que posibilitaba que justamente los que se llamaban comunistas en su nombre de partido, sí pudieran ser hasta cierto punto admitidos, tolerados, etcétera, porque de otro lado era una manera de contención y de disputa con estos grupos de revoltosos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, el gobierno militar abría una serie de ministerios, oficinas, qué sé yo, donde entraba una gran cantidad de militantes de estos grupos. Pensemos en Reforma Agraria, pensemos en Sencira, en el mismo Sinamos, donde había entonces gente profesional que de un lado militaba en estos partidos y de otro lado trabajaba para el gobierno y obviamente el gobierno lo sabía. pero en fin, son distintos planos en los cuales tenemos este tipo de relaciones, pero donde si vamos a las líneas políticas, lo que había es un hermetismo muy fuerte. Ahora, con esto quiero terminar. Del lado de la izquierda, ¿qué era, pues? Cuando has hecho la relación de las distintas líneas y lo que cada uno planteaba y la pregunta, pero en el fondo, ¿qué los dividía? Sí, lo más probable es que haya pesado mucho esto de que yo quiero ser el líder, el sueño del partido propio, el sueño del partido propio, del cual se ha hablado tantas veces. Pero más allá de eso, lo que a mí me llama mucho, siempre me llamó la atención es que cada uno formulaba su línea como si fuese un experto revolucionario y no tenía más, eso no era más que una fantasía absoluta, pero para ellos era la realidad plena. Es decir, con plantear tal o cual línea, ahí pensaban que se estaba jugando el destino del país y no eran sino un conjunto de ideas en la cabeza. En otras palabras, el peso del elemento, comillas, ideológico en estos grupos era simplemente abrumador y que el MIR hubiese tenido una experiencia concreta de armas, etcétera, etcétera, eso creo que no implicó nada como experiencia que le hubiese podido marcar alguna diferencia con grupos que no hubiesen tenido esa experiencia. Todos ellos eran tan, como podríamos decirlo, tan infantiles, tan inexpertos, que, bueno, pues era muy difícil que hubiesen tenido alguna consistencia, ¿cómo era el término? ¿minoría consistente? Ya, justamente aquí teníamos todo lo contrario. Termino con una escena de la película, esta que se hizo sobre la izquierda, algo del corazón, ¿cómo era? Al lado del corazón. Hay un momento en que está hablando Gustavo de la CGTP, Espinosa, y cuenta de una reunión que tienen con un importante burócrata en la Unión Soviética, hablando de las posibilidades de que hay un golpe reaccionario y que entonces ellos están dispuestos a salir adelante, etcétera. Entonces se pregunta cuántas armas disponen, cuántos barcos, cuántos tanques, etcétera, etcétera. Y se dice, no, no tenemos nada de eso. Y acto seguido este señor empieza a dibujarles un escenario político internacional del cual Espinosa y sus compañeros no tenían absolutamente la menor idea. Y, bueno, todo eso era lo que estaba en juego. Bueno, si el partido más estructurado y más cercano al gobierno estaban sus militantes en esa situación, ¿qué podía esperarse de todos los demás? Bueno, muchas gracias. Una radiografía historiográfica ayuda a la memoria. Todos esos años las hemos vivido en algunas de esas circunstancias. Y efectivamente, en un contexto de esos años, donde había un movimiento a nivel mundial de descolonización, de liberación de Vietnam, un conjunto hacía ver que las condiciones revolucionarias estaban absolutamente hechas, independientemente de qué le podías llamar revolucionario. Lo antioligárquico, lo antiaristocrático, lo burgués o lo clasista o la revolución socialista. Había una sensación. Lo que dice Guillermo es cierto, en el sentido de que si en este país las contradicciones ya no daban más, y estás haciendo una referencia a un movimiento de sensación izquierdizante, de sensación izquierdizante, del sentimiento antioligárquico, anti-gamonal, anti-represivo, de ese tipo de... Entonces, todo parecía que la revolución también podía darse acá, porque tenía los elementos muy parecidos a los que se daban en otros escenarios. Entonces, una revolución del gobierno militar, con todas las reformas y todo el programa que tienen, obviamente es, como tú le dices, un hachazo, porque corta, pero quién lleva esas banderas es el tema. Entonces, pero si uno reflexiona qué cosa era el gobierno militar y la capacidad de establecer un nuevo Estado no oligárquico, eran bien débiles. Por eso mismo que se dice, la cúpula era militar y todo lo demás era un aparato que se cimentaba, se acostaba sobre capacidades de civiles. Pero el diseño del nuevo Estado en la estructura del ejercicio del poder aparecía represivo siempre. Entonces, después de la reforma agraria, hecho todo la toma, no hay un modelo que continúe la articulación de eso en el campo y menos con las otras actividades. Entonces, se hace una cosa sectorial y por eso la izquierda cree que hay condiciones para una mayor cantidad de obreros, una mayor cantidad de campesinos que se ven liberados y que entran a una ciudadanización distinta. Pero en la izquierda también eso aparece. Yo he estado allí y efectivamente coincido en que nuestra formación era bastante más ideológica que una de tomar el poder. El poder estaba, no sé en qué esquina ni cuánto tiempo, pero sí había unas ganas de oponerse. Entonces, lo que se hizo fue, en distintos grados, algo que tú mencionas muy poquito, pero creo que sí debe ser más desarrollado, que es este sentimiento clasista, que era la única expresión proletaria que podía hacerse en ese entonces. Pero seguía estando presente el tema de la tierra, desde Mariatey, el tema del indio, el tema de la multiculturalidad, el tema de las diferentes formas de organización, que no eran asumidas, sino con el modelo del sindicato. Entonces, las federaciones campesinas asumen el modelo del sindicato y la izquierda sube y refuerza eso, sin pensar que eso puede generar poder territorial, poder espacial. No hay esa discusión. Entonces, sin haber resuelto la investigación suficiente de un conocimiento de país en esa diversidad y complejidad, se aspira la toma del poder de una manera muy ideológica. Entonces, gran parte de nuestra derrota, que la sufrimos hasta ahora, es haber tenido esos pies plantados en una movilización que tenía muy poca profundidad en conocimiento del tipo de sociedad que se ha labrado durante tantos años acá. Entonces, si no hay más que mesianismo y una formación ideológica muy superficial, la correspondiente conducta tenía que ser la fragmentación y la fragmentación, así como se fragmentó también el gobierno militar y se fragmentaron los partidos de derecha, porque todavía no se lograban explicar qué país había que ejercer el poder, como tú dices, más consistentemente. Hasta ahora esto no sigue siendo así. Sí, en todo caso, acá ya se plantea, se pueden plantear todavía mucho más interrogantes acerca, por un lado, de la naturaleza de los partidos o los grupos partidarios de la nueva izquierda, que falta explorar en sus dimensiones, diríamos, sociológicas, aspectos culturales y geográficos territoriales, que también me parece importante porque, al final de cuentas, en el contexto político del régimen militar, quizás ellos y, diríamos, los militares, junto con otras instituciones importantes, qué sé yo, la iglesia, por ejemplo, o los grupos empresariales, van a tener una actuación bastante importante en función de lo que se entiende, van a ser los cambios que los militares están impulsando. O sea, cuáles son esas consecuencias y cómo los recibe cada grupo y cada sector social del país. Y, particularmente, entre los grupos de la nueva izquierda, que no olvidemos, que son básicamente una generación joven. O sea, una generación joven y, según por lo que he escuchado en los comentarios, y no es parto, que todavía tiene que construir, o tenía que construir, diríamos, una viabilidad política sobre la identificación de sus enraizamientos sociales y cómo satisfacer los problemas y las necesidades que la población y la gente mandaba. En todo caso, esto, llevándolo, diríamos, un poco a la exposición que he presentado, solamente quería, diríamos, reforzar esta idea. Por un lado, entre los militares y dadas las condiciones que se han descrito, efectivamente, de que el gobierno militar, su capacidad de llevar adelante reformas, una cierta identidad, diríamos, nacionalista, antiimperialista, sobre todo entre los conductores del Estado, les dan esto que podría llamarse una cierta consistencia, diríamos, consistencia, o lo que llamo aquí precisamente consistencia o activismo como grupo social para llevar adelante reformas y cómo, en todo caso, ante esta capacidad de llevar adelante reformas económicas, sociales, políticas, culturales trascendentes, en el campo de la izquierda, o de la nueva izquierda, lo que existe más es cierta dispersión, confusión, que no les permite calibrar, en términos políticos, los efectos de estas políticas que redundaran a su propio crecimiento como grupos políticos, en este caso, como grupos políticos sostenibles en el mediano y largo plazo. Y, sin embargo, yo puedo decir que se encuentra algo de eso precisamente en un escenario electoral. Me decía, Rolando, que precisamente en los años 60, previo al golpe de Estado, la izquierda puede crecer electoralmente un poco más. Pero ya hacia los años 70, finales de los 70, vemos que la izquierda bajó una cuestión muy elemental, o sea, participa o no participa en el proceso de la Asamblea Constituyente y si participa, ¿bajo qué términos lo hace? Y, bueno, encuentran algo de esa consistencia, diríamos, política para poder articular, no sé si un proyecto socialista viable en el largo plazo, en esa época se pensaba que era muy viable, pero en todo caso un cierto protagonismo que va a conferir las elecciones del 77 y luego la de los años 80. Entonces, yo creo que ahí hay que calibrar un poco más los escenarios, ¿no? Los escenarios, que en este caso el escenario electoral nos permite visualizar dónde encuentra precisamente una capacidad de cohesión política como actor protagónico relevante en la historia del Perú de finales del siglo XX. Pero para eso hay que también seguir, diríamos, las rutas y las pistas que nos da la capacidad de enraizarse socialmente cada uno de estos grupos, o sea, qué tan enraizados podían estar socialmente y cómo traducían las necesidades de estos sectores organizados de la población en una política real que en este caso se disputa no a través de las armas como lo reivindicaban sus liderazgos diríamos a principios de los años 70 o fines de los 60 sino más bien a través de una política real y consistente dentro del escenario legal. Entonces, ahí creo que lo que hace falta más es investigar justamente la viabilidad de los partidos como representaciones sociales, ¿no? Básicamente eso. Bueno, yo quiero agradecer agradecerles por su presencia e invitarlos para la siguiente sesión que va a ser el siguiente mes vamos a tener a Raúl Hernández conversando un poco sobre esta figura de Tupac Amaru que ha sido tan importante para el velasquismo. Raúl es autor de un libro muy celebrado, ¿no? El Apóstol de los Andes y bueno, ya les estaremos difundiendo el flyer con la invitación. Bueno, muchas gracias, espero que les haya aprovechado como a mí que he podido recordar algunas cosas. ¿no? Todo bien. Gracias. ¡Gracias!